la verdad que te felicito Andréa porque lograr la cantidad de apicultores que tuviste hoy no sé si será muy común y dadas las condiciones climáticas la verdad que estamos muy contentos esto es creo yo fruto también de la decisión de la gente de participar de asociarse de sumar de buscar alternativas y bueno de exigirle a la INTA de alguna manera lo que corresponde que es bueno, el asesoramiento el acompañamiento en todo lo que son procesos productivos la apicultura es uno más y nosotros bueno, con cambio rural y con otras agrupaciones productores estamos bueno, juntándonos haciendo siempre jornadas y charlas y hoy en el marco de la Expo Ganadera a la que nos habían invitado amablemente decidimos decidimos hacer un viernes apícola donde sí un viernes para la apicultura bueno en los momentos que me arremé a la a las charlas de ustedes escuché hablar mucho del clúster apícola o conglomerado apícola de la cuenca del salado el clúster o conglomerado de cualquier manera que los nombres siempre explica lo mismo es una forma de asociación que toma toda la cadena productiva uno puede pensar un clúster porcino puede pensar un clúster de la carne en este caso es el clúster apícola de la cuenca del salado lleva existiendo ya unos cuantos años y se ha ido ampliando esto se origina para nosotros en la zona de Rauch y sus alrededores pero la municipalidad de Chabascomús también conforma el directorio del clúster ya desde hace unos cuantos años porque sus productores asociados a través de cambio rural y con la unidad demostrativa que tenemos en la escuela agropecuaria conforman también en este clúster un clúster para que se comprenda abarca como decía toda la cadena productiva lo que sucede es que sus componentes cooperan hacia adentro del clúster y compiten hacia afuera es decir en un clúster está desde una universidad que es investigación hasta un laboratorio de productos para la colmena por supuesto los productores distintas escuelas escuelas agropecuarias lo que fueran ¿no? ministerio de asuntos de agroindustria de la provincia de buenos aires ministerio de agroindustria de la nación todas las entidades por ejemplo una un laboratorio hacia adentro del clúster de alguna manera promueve con precios diferenciales para los productores hacia afuera compite como una más un productor que está dentro del clúster lo que tiene es que comparte un protocolo de calidad digamos nosotros trabajamos por una miel de calidad y lo que tratamos de asegurar es un producto estamos hablando de un alimento que conserve siempre determinada calidad que podemos dar fe de ella entonces hay auditorías a la colmena auditorías a las salas de extracción y eso permite entonces que lo que finalmente se venda sea un producto probado usted vende el producto la miel con una marca registrada por el clúster no el clúster no se ocupa al menos hasta ahora de la comercialización porque cada productor por supuesto es libre de comercializar a su saber y entender y de la mejor manera que considere sí por ahí lo que estamos mezclando acá es que el grupo de apicultores de cambio rural el grupo apícola de Chascomus está lanzando así su producto con marca propia que se llama Cuenca Dulce y en el marco de esta expo es que lo estamos dando a conocer y colmenas son un montón las que están bajo este clúster sí el número se actualiza permanentemente de productores la verdad que se actualiza permanentemente porque de hecho tenemos gente que pide entrar y no forma parte del área geográfica que nosotros atendemos los miembros del director son 19 sí en el directorio participan el 70% productores y ahora estamos ya organizando el próximo taller para reacomodar digamos las cosas porque teníamos un plan de trabajo un plan de mejoras que ya se cumplió en su tiempo hay que planear una estrategia de los próximos cinco años y bueno nos estamos juntando entonces con el apoyo ministerio agroindustria y con los municipios aproximadamente en mayo o junio así que ahí ya vamos a tener más noticias ¿cómo hacen los productores para asociarse al clúster o al grupo primario de productores? nosotros en INTA siempre promovemos todo lo que sea asociación grupal entonces si hay una cooperativa de apicultores si hay un grupo de apicultores por ejemplo la asociación apícola de punta indio se trata de acercarse a esa asociación y desde allí participan los representantes en el directorio o en las reuniones pero quienes estén interesados se acerca al INTA y lo van a saber referenciar en esto somos unos cuantos técnicos los que estamos trabajando en distintos lugares siempre hay algunos y si no también otra manera acercarse es a través de el directorio del clúster que hay miembros en Rauch en las flores en tordillo en mar del plata estamos estamos por todos lados gracias y te felicito por el requisito de la reforma bueno muchas gracias y esperamos que empiecen a saber más de nosotros en lo próximo porque esto es un trabajo que apuesta a la organización sobre todo a la organización y al agrupamiento de productores gracias 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 usted